El tema es para ustedes mi raza, vamos a bailarlo Allá para los bailadores en esta noche con mucho cariño Este tema dice más o menos, sí Vamos a bailar nuevamente Con las chilenas ¡Fierro, fierro! 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 ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Gracias! Ok, ok, para todos ustedes, para todos los bailadores en esta noche, allá para las chicas solteras ¡Eso! Con mucho cariño para todos, los solteros también, ándale pues Vamos a seguir avanzando rápidamente con mucho cariño para todos ustedes Vamos a entregar de otra a las chilenas que llegaron, que les traemos el nuevo repertorio Y es para ustedes mi raza, y dice ¡Bailando, bailando con la chilena! ¡Sí, señor! Y un cordial saludo, allá para mi gente ¡San Marcialeña, compa! Y como no, permíteme saludar, allá a la gente De allá de la venta Maxlan, ¡sí, señor! ¡Jupo, jupo, jupo! ¡Oh, señor mamacita! ¡Jerro, jerro, jerro! ¡Bonito, bonito, sí, señor! ¡Bonito, bonito, sí, señor! Allá para los compas, que traen sombrero en esta noche ¡Jupo! ¡Jupo, jupo, 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 jupo! ¡Eso, qué bonito, vaina, verdad!